Hola, buenas tardes, soy Noel, el cocinero del Floriana y hoy vamos a preparar una suprema de rodaballo con un cuscús de langostinos y algas, que es un plato que vamos a hacer este año en el menú de Nochevieja. Vamos a explicar un poquito los ingredientes. Tenemos un trío de color de pimientos, amarillo, rojo, verde cebolla morada, un poquito de cebollino, un germinado de espárrago guisante tierra de aceituna negra, sal en escamas, colas de langostino, cuscús, caldo huevas de lumpo, unas algas fritas, rabanito y aquí tenemos las algas, que las hemos hidratado tenemos espagueti de mar, lechuga de mar y nori en copos. Ahora vamos a proceder a hacer el cuscús calentamos un cazo, un poquito de aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla un poquito de pimiento verde pimiento rojo y pimiento amarillo un poquito de sal esto dejaremos que se rehogue bien que coja colorcito pero sin que se pase mucho para que quede la verdura un poquito al dente a continuación echaremos un poquito de algas el espagueti de mar y unos copos de alga nori las colitas de gambón otro poquito de sal y que cojan un poquito de color una vez que tenemos el cuscús terminado lo vamos a separar para después llevarlo al plato principal aquí tenemos nuestro rodaballo yo ya lo he desespinado deslomado y he hecho dos supremas salamos un poquito el rodaballo y lo vamos a marcar primero por la parte de la piel esto lo interesante es que la piel se quede bastante crujiente todo lo crujiente que podamos le daríamos la vuelta y lo marcamos por la parte de la carne 4 o 5 minutitos y estaría listo tenemos el rodaballo y el cuscús hecho vamos a proceder al montaje del plato yo he hecho un carpaccio del propio langostino para utilizarlo como base echamos un poquito de sal un poquito de aceite de oliva virgen extra y ahora procedemos al emplate cogemos el cuscús que ya teníamos hecho ponemos una cama generosa vamos a poner un langostino cogemos nuestro rodaballo echamos otro poquito de sal un poquito de cebollino nuestro germinado de espárrago pisante unas huevitas de lupo un poquito de tierra de aceituna negra esto es la lechuga de mar que lo que hemos hecho la hemos frito y la hemos dejado crujiente unos trocitos de rabanito un poquito más de aceite de oliva y listo para comer bueno espero que os haya gustado la cocina que hacemos aquí en Floriana y hasta pronto cuantoslas las luces las luces las luces las luces las luces de las luces las luces de